¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Qué carajo tengo que hacer ahora? ¡Mierda! Claro, tenés que saltar esas boludeces Haces esto, me caí, me rompí la cara ¡Bien! ¡Wow! 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 ¡Genial! ¡Ah! Te sale mal que das como un pelotudo Ah, me llamo Penn en este juego, bueno ¡Ay, Dios mío! Eso salió de pedo ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Me está saliendo bien! ¡Me está saliendo bien! ¿Cuándo empezar? ¡Bueno! ¡Bueno! Ah, nos faltaba mucho Bueno, no era tan difícil ¡Oh! ¡Debloqueé el color azul! ¡Ah! ¡Pfff! Idiota ¡No! ¡Tiene que apretar siempre! ¡No! ¡Estoy lleno de mocos, loco! ¡Soy un asco! ¡No! ¡Mirá, mirá cómo me mato! ¡No! ¡Es que... ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Para abajo! ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué presioné la tecla? ¡No sé! ¡Sí, sí, sí, que no! ¡Ego tan, tan bonito! Yo me imagino al chabón que está ahí saltando Dice, de la puta madre, mi viejo ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Qué me importan las estrellas? ¡Montanle! ¡Que lo hago está bien! ¡Mirá lo que es! ¡Está como... ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué me importa? ¡Vamos! Vamos a usar este que está como... ¿Qué? ¡Un montón de veces! ¡No! ¡Ahí no! ¡Oh! Oh, no veo nada ahora Nada, a la concha de la... ¡Tac! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aaaah! ¡Pica! ¡Tac! 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 ¡Bien! ¡Tac! 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 ¡Morí! ¡A la mierda esa! ¡Aaaah! ¡Ey, loco! ¿Qué tan largo es este nivel? ¿A TP qué es hecho? Son las veces que me van a tocar el culo Dios, me van a violar Ajá, bien, bueno ¡Otro color! Me encanta esto Me encanta este juego, desbloqueas color ¡Oh, no! La carita del chabón, a ver ¡No! ¡No! ¿Saben lo que significa? Me van a tocar el trasero ¡Oh, buenísimo! Al menos, la música ¡Aaah! ¡Y! ¡No! ¡Uh! ¡Estoy volando en el espacio! ¡Mírame, mamá! ¡Soy una... ¡Uy! ¡Soy una indígena! ¡Sí, esto es la palla! ¡No! ¡Bien! ¡No! Para que te lo metas bien por el culo Y sientas la pasión de jugar este juego El video, así que Me da igual, total no voy a tener que seguir jugando, ¿no? Pero ni en pedo voy a buscar esa moneda del orto ¡No! No me gusta arruinarla con mis boludeces ¡Uy, despedo! ¡No! Hola Mi nombre es Tulio Y este juego es una verga No sé por qué la gente tanto Porque sabía que me iba a... Sabía que me iba a vender jugada ¡Oh! ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué? ¡No! ¡Pero! O sea... ¡Ibai! ¿Cuánto dura este video? ¡23 milotos! ¡Me cago en esos 23! Termino este nivel Apago el programa de grabar Y me voy a la... Y que se edite ¡Que se suba solo! No edito una mierda ¡Que se suba solo! El único botón que uso Lo toqué y no anda ¡No! Ahora ni siquiera me mostró el porcentaje O sea, me dijo ¡Qué importa el porcentaje! Vos seguís jugando hasta que te pones Me cago en todo lo cagable ¡No! ¡Siempre hago lo mismo! ¡Soy un imbécil! ¡Ay, Dios mío! Porque te vas a ir al carajo Si te vas al carajo Eres un imbécil 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 ¿Qué? ¡No! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ya, ta! ¡Que se jodanse! ¡Yo hago la música ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Pero qué te pasa! ¡Claro! El espacio se lo comerán ¡Papapapapapapá! ¡No! ¡Es que estoy pensando en...! ¡Ay! Ahora viene la parte en que muero con un imbécil Ahora viene la parte en que muero con un imbécil ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¡Esta! ¡Esta! ¡No! ¡No! ¡Abajo era! ¡Ay! Tenía que subir, de bajar, subir, bajar ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Ay, no! Tenía que tocar otra vez ¡Es una verga! ¡Ay, la! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Saben lo que me da más bronca? Que después tengo que editar el puto video Pero no puedo subir esta asquerosidad ¿Me entienden? No, no puede salir un video perfecto En que te salga todo bien ¿Qué? ¿Qué? ¡Claro! ¡Claro! ¡No sé qué tiene divertido! ¡Loco! ¡La coche de tu madre! Le estoy diciendo Que no tengo un ojo Lo acabo de perder Necesito atención médica Primeros auxilios Ustedes me entienden lo que digo O estoy hablando en otro idioma O es la música de este juego de mierda Que me hace parecer un estúpido La famosa parte En que me muero como un imbécil Vean, vean La, 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 la ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Yo soy un imbécil! ¿Qué? Pero no puedo ver todo ¡Listo! Váyanse todos a la puta Que Terremir parió No juego nunca más Este puto juego Demorado Bueno, nos vemos Chao ¿Dónde está? 52 minutos ¿Cuándo está mi mierda?